¿Por qué la oposición y los conservadores están defendiendo de forma tan desquiciada a los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial? Por dos aspectos fundamentales. El primero, porque el Poder Judicial es el último reducto que le queda a la oposición en México. Y, en segundo lugar, porque este poder es el que les ha permitido darle el estatus de legalidad al despojo a nuestro país y a la liberación de criminales. Oigan ustedes, por ejemplo, a Fernández de Ceballos, un personaje de la derecha que siempre se ha enriquecido al amparo del poder y ofreciendo sus servicios a la criminalidad. La iniciativa presidencial para reformar al Poder Judicial de la Federación es perversa y solo puede ser aplaudida y aprobada por el oficialismo en el Poder Legislativo. Por el crimen organizado y por esa parte de la población ignorante que ha sido previamente engañada y sometida. Otra de las pseudo-defensoras de la nación es la panista Lela Telles, un execrable personaje que ha encontrado en la política una forma de tratar de desahogar su neurosis y recibir, a cambio, un buen sueldo y excelentes moches por parte de la oligarquía. Mire usted aquí sus expresiones. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena. Morena es Fernández Noroña. Los felicito por la congruencia, pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades, las groserías y la prepotencia. Lo voy a hacer en defensa del Senado. Así que se prepare, porque no la va a tener fácil. Y justo ahora, otra senadora del PAN, llamada María de Jesús Díaz, alias La Chuya, acaba de expresar que todos los senadores que voten en favor de la reforma judicial deberán ser linchados. Todo esto, dicho con las expresiones propias del panismo. Obsérvenla ustedes. La política es otro trabajo, y esto es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadasos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Bueno, pues esto es solo un recordatorio para que tengamos en mente quiénes son los personajes que dicen defender al pueblo, pero que todo el tiempo están votando en contra de los programas sociales y, además, poniéndose al servicio de la delincuencia y entregando a nuestro país al extranjero. Pero no lograrán vencer a México. En el curso de la próxima semana, en el Senado se habrá de aprobar la reforma al poder judicial, porque en México el pueblo es el que manda. Así que ahora es el momento de apoyar a nuestros representantes en el Congreso para apoyar la plena vigencia del Plan C, expuesto por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos adelante con el Plan C. Vamos adelante ahora con la reforma judicial. Ni un paso atrás. No, 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 no. No, 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 no.